El empresario originario de Tamasopo, Belinda Alejandra Hernández, de 31 años de edad, murió al ser embestida en el auto compacto que manejaba por el tren a la altura de la unidad de El Cafetal, en aquel municipio. Los hechos ocurrieron cerca de las ocho y media de la mañana de este lunes. La conductora, quien sufrió lesiones graves por las que ingresó de emergencia a la clínica del Seguro Social, donde horas después se reportó su fallecimiento. En tanto, la Policía Municipal y la Fiscalía de Justicia tomaron conocimiento de los hechos.